Hola y bienvenidos a Tesla Studio Music. Soy Guillo y hoy les voy a mostrar el primer video de Pro Tools Inicio y Configuración. Entonces, cuando tengamos el Pro Tools abierto, lo primero que vamos a hacer es ir a Setup para verificar si la configuración del hardware, el Playback Engine y el I.O., Entradas y Salidas, está correcto. Una vez que entremos en toda esa Setup, vamos a ir a Hardware y nos tenemos que cerciorar que nuestra interfaz de audio, que en este caso es una Focusrite USB 2.0 Audio, esté aquí seleccionada y que cuando le damos Launch Setup App salga la aplicación de la interfaz, que en este caso es una Scarlett Missed Control y que como vemos está subiendo los ViewMeters, por lo tanto está bien configurada. Esa interfaz que yo tengo es esta, es una Focusrite 18 y 8 con 4 entradas combo y 4 entradas posteriores de línea y 2 salidas para los monitores de campo cercano. En este caso yo tengo unos Eris Presonus 5 a 8. Una vez que vemos que el Setup Hardware está bien, podemos ir al Playback Engine. El Playback Engine debe estar configurado también en la interfaz Focusrite y el Buffer Size, recomiendo que lo dejen en 1024 muestras. Luego vamos a explicar por qué ese Buffer Size. Y vamos nuevamente a Setup, IO, IO, Input, Output, Entradas y Salidas y vemos que está bien configurado porque tiene las 4 entradas combo, las 4 entradas de línea y estas otras entradas no las vamos a usar porque yo no tengo cable SPDR ni ADAT para multiplicar las entradas. Pero vemos que las entradas están correctas y las salidas pues vemos que están bien porque está a través de los monitores de campo cercano, unidos en estéreo y las salidas para los Headphones 1 y 2 que la interfaz se los trae aquí, Headphone 1 y Headphone 2 para cuando uno quiere monitorear o escuchar por los Headphones lo que está pues sonando. Siendo así, pues estaría perfectamente bien configurado el Pro Tools para trabajar. Ya el Setup Hardware, Playback Engine y el IO estarían bien. Por lo tanto, no nos quedaría más que crear una sesión que le prendan en Create New o también el shortcut del teclado es Control, Control-N, Control-N, le dan Control-N al teclado o File, Create New, entonces acá sale este dashboard, esta pantalla donde nos muestra si queremos crear, abrir una reciente o un proyecto completo para crear, él nos dice que si queremos crear un proyecto o una sesión local entonces vamos a decirle que una sesión, aquí solamente le podemos poner por ejemplo el nombre y vamos a ponerle Honeyyard que es un tema en el que he venido trabajando Honeyyard, no lo vamos a crear a través de un template de Pro Tools aunque aquí lo podríamos crear a través de un template del que él trae por default pero digamos que lo vamos a crear nuevo el tipo de archivo les recomiendo que lo dejen en .wav luego veremos la diferencia en .wav y en IFF en Sample Rate para CD es de 44100 kHz y para video 48000 kHz o superior ya cuando quieren para Surround y otro tipo de sonido pero como por ahora vamos a hacer un tema que es para CD lo vamos a dejar en 44100 kHz que es el Sample Rate que en un video aparte vamos a explicar que es el Sample Rate y que es el Beat Depth profundidad de Beat, en este caso la profundidad de Beat la vamos a dejar hasta 24 bits y el IOSettings lo vamos a dejar en el último usado porque es el que nos funciona en este caso pues ya le podríamos decir Create, Create que cree la sesión yo no le voy a dar Create porque ya la tengo creada sino que le voy a decir que habrá una reciente que es Honeyyard entonces le voy a decir que la habrá y vamos a esperar que cargue el Pro Tools que habrá la sesión que le pedimos esto se demora un poco porque tiene que restaurar los tracks, abrir todos los que se llama la Edit Windows tiene que abrir los picos, tiene que cargar los plugins, ya está abierto entonces digamos que esta es la pantalla que nos saldría a nosotros cuando ya tengamos un tema nuevo, un tema perdón un tema ya precargado con pistas y con las digamos las waveform, las ondas de audio y se ve que están waveform waveform, formas de audio ya nos saldrían acá y con los colores que nosotros le dimos predeterminado si esto está bien pues debería sonar, debería sonar, no lo retrocedemos, vamos a ponerlo vamos a quitarle aquí el solo ahí vemos como el tema va a comenzar a sonar entonces vemos que nos ha quedado perfectamente bien configurado nuestro Pro Tools Otra recomendación que les doy es que dejen el Pro Tools en inglés, aquí donde dice Preferences, vengan a la parte del language, idioma y lo dejen en inglés ¿Por qué esto? Si de pronto no hablas inglés o no estás acostumbrado a este tipo de nomenclatura o de letras en este idioma, es muy bueno porque todos los tutoriales que tú vas a encontrar en YouTube o en internet están hechos para Pro Tools configurado en inglés Realmente no es difícil porque todas estas opciones que tú las ves aquí todos estos nombres en inglés son muy fáciles de aprender cómo se está configuración, Windows, ventana, opción, opciones, audio suite, eventos, clip, tracks o pistas, en view vista, edido, editar es muy fácil saber lo que está pasando no es necesario ponerlo por ejemplo en español porque la traducción no va a ser muy buena y de repente si ves un video donde está en inglés y la traducción no es muy buena te vas a perder cuando diga a la persona que es lo que es aplicar entonces mejor dejarlo en inglés y como ven que ha configurado el Pro Tools para trabajar voy a cerrar esta sesión no la voy a guardar y voy a darle por ejemplo una nueva como lo habíamos visto y voy a abrir esta sesión digamos que esta es la nueva que creamos entonces así nos va a salir la sesión cuando es nueva, es totalmente vacía se ve que no tiene pistas ni tiene formas de audio ¿por qué? porque nosotros no hemos importado las pistas no hemos hecho una grabación en otros videos vamos a ver cómo importar las pistas cómo hacer una grabación o cómo bajar las pistas de internet los archivos .wav para hacer un mixing una mezcla que nosotros le vayamos a hacer algún algún ejercicio o algún cliente él nos pasa las waveforms de onda y nosotros hacemos entonces la mezcla hasta aquí la configuración básica de Pro Tools suscribanse al canal Tesla Studio Music síganos en Instagram Tesla Studio Music denle like al video y seguimos en contacto amigos de Tesla Studio Music ¡Chau! 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 ¡Chau!